Música Morenita buena, a ti yo te canto Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste y llena de amargura Y tú la llenaste toda de dulzura Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Para ti Música 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 Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Pod existed me llenas de calma Y me llenas de calma Vuelve se sole Y me llenas de calma Aha, yo te amo, sin ti no soy nada No te amo, sin ti no hay A cleanser y todo Espruerte Quiero